Desarrollale wey No no yo Por la raíz de 23 En serio Vea que no Vea que no Y es la raíz cuadrada de 23 wey Y no me la va a desarrollar Y yo si te la puedo desarrollar wey Porque yo si cursé un sistema educativo Ay wey no me lo jores wey que vamos mal Yo si te puedo desarrollar Yo si te puedo desarrollar No me lo jores Ya la rejez Ya te la dije Y te das cuenta Que hay aves Ya la pausa se quedan pocas Yo te digo una cosa No es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo No te creas todo No te creas todo y utiliza tus sentidos y conocimientos y como digo la historia la revolución mexicana y los que creyeron que así fuera que así se leyera esta realidad a lo mejor nunca vamos a ver que fue la pinza pero en realidad porque